Si ya lo sé Te perdí una grieta en el mar Que crece sin secar mis lágrimas Si, quise tocar el cielo Y gritar cuánto te quiero Pero yo no lo puedo más Siempre te esperaré Y no renunciaré a tu mirada No importa nada Siempre te extrañaré Sabiendo que este amor ya lo perdí Es demasiado lo que pido para mí Siempre te extrañaré Y no renunciaré a tu mirada No importa nada No importa nada Siempre te esperaré Sabiendo que este amor ya lo perdí Es demasiado lo que pido para mí Es demasiado lo que pido para mí No importa nada Sabiendo que este amor ya lo perdí Sabiendo que este amor ya lo perdí